¡No se oye el aplauso! El primer jinete de la tarde, Pedro Fabricio. ¡Ahí lo tenemos, señoras y señores! ¡A una mano! ¡Epa, de qué hermanos de este palacio! ¡El 5! ¡Y ahí tenemos este jinete, chavos! ¡Vamos a ver las salinas! ¡El menos que le dan este finazo! ¡Vamos a ver las salinas! ¡Vamos a ver las salinas! ¡Vamos a ver las salinas! ¡A César acomodándose! ¡Acomodándose! ¡La banda se prepara para acompañar la banda de César Terrano! ¡Ahora estamos señores y señores! ¡César Terrano! ¡César Terrano! ¡César Terrano! ¡César Terrano! ¡Volvándole! ¡César Terrano va a tomar! ¡Epa de qué rato, señoras y señores, el triunfo! ¡La banda se prepara para acompañar la banda de César Serrano! ¡Ahora tenemos, señores y señores! ¡César Serrano! ¡César Serrano! ¡César Serrano! ¡Volvándole! ¡Epa de qué rato, señoras y señores, el triunfo! ¡A poco de qué rato, señoras y señores! ¡César Serrano! ¡César Serrano! ¡César Serrano! ¡César Serrano! ¡A este porazo de avance negro! ¡A esta banda, apriétalo, un rato! ¡Apriétalo a que no es la sala! ¡Esto sea clave, señores! ¡Esto es lo que queríamos ver de esta ganadería y de estos cinetes como el príncipe! ¡Hoy vemos a Pedro Barra en las colorías, los somos de este tonato! ¡Hoy lo vemos, señoras y señores! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hoy lo vemos, señoras y señores! ¡Hoy lo vemos, señoras y señores! ¡Esto es lo que queríamos ver de esta ganadería y de estos cinetes como el príncipe! ¡Hoy lo vemos, señoras y señores! ¡Hoy lo vemos! ¡Hoy lo vemos, señoras y señores! 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 una vez que tiene el brazo. El presidente Pia IV de la banda, señoras y señores, ahí tenemos a Martín Morales que se apara el motosierna. ¡Ai los detenemos, señoras y señores! ¡Ajuntándole toda la historia que le manda a motosierna a Martín Morales que viene en revancha! ¡Astrieta la que necesita para el brazo! Esto se aplaude, señoras y señores, esto se aplaude, Martín Morales. ¡Acema no ganó, que el reparto se va ał co förnfunc irm JD kalau la verdad es que es la curva humanitaria en los fringos magazines. ¡Ai los detenemos, vamos a comprarlo, desdeFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFUFFFFFFFFFFFFFF41F. LA INICINACIÓN SATISFJSRYAFFFFFFFFFFFFFF PRESIDENCYfunding ¡Aquí está! Buenas y señores, este gran barato, el padrino, vamos a ver si tiene esta camisa con este barato. Vamos a ver, señores y señores, el barato de los escuelas, el barato de los escuelas. E personalidad, los escuelas, el barato de los escuelas. Sonido del barato de los escuelas. E personalidad, los escuelas y señores y señores, este gran barato de los escuelas. Estos seguros sonidos. ¡Suscríbete!